Aún no despuntaba el día, pero ya estos hombres estaban prestos a entregar lo mejor de sí. Un trabajo arriesgado ocuparía su jornada. Nosotros estamos ejecutando el cambio de 2.350 metros de conductor primario, las tres fases, que son 2 kilómetros 350 metros y el neutro. Además de eso se van a cambiar dos postes y siete cruces. Es la comunidad La Sal, en el municipio de Yara, en Granma. Una zona intrincada, terrenos difíciles y una precaria situación en las redes eléctricas. Este es un circuito bastante extenso, de difícil acceso, ubicado entre arroceras, canales. Pueden ver el trabajo que están ejecutando en estos momentos en el riego de conductor, que se está realizando entre las arroceras, en el fango, cruzando canales, abriendo trochas para poder ejecutar el trabajo. Que después vendrían dos etapas más, que contemplarían el mantenimiento capital del circuito, donde se ejecutaría la revisión del perfil de tierra y termografía del circuito completo, para dejarlo certificado. Más de un centenar de linieros, técnicos, especialistas, jóvenes y fuerza de trabajo experimentada en situaciones excepcionales, pertenecientes a la empresa eléctrica de Granma, acometen aquí lo que ellos definen como vía libre. Y esto es una tarea habitual de ellos, en estas condiciones difíciles, nosotros estamos acostumbrados a ejecutar el trabajo que nos corresponde. El riesgo, el esfuerzo y el empeño sin medida son pequeños ante la satisfacción de lograr que más de 4.000 habitantes de estos lares disfruten de un servicio eléctrico de calidad. Esa motivación es más que suficiente. Es demasiado riesgoso. Un error que se cometa nos puede causar la muerte. Nos sentimos orgullosos de llevar la energía eléctrica a todos los consumidores para que se sientan bien. La rehabilitación de redes eléctricas parece ser un trabajo cotidiano, mas no por rutinario deja de ser valioso y necesario. Corazón, destreza y habilidades se ponen a prueba en cada jornada. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana